RANULFO 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 El Capurín nunca olvida, en su mente siempre está En él viven los recuerdos, años que no ha de olvidar Junto a sus seres queridos, a los que ama con lealtad Por Latinoamericano, García se oye nombrar Y en las redes sociales, cada día crece más Su nombre cruza fronteras, continentes por igual Aunque tierras extranjeras, en pie de lucha está Su raíz es nunca olvidar, ni a sus paisanos jamás Que a través de este corrido, quiere a todos saludar Cuando anda en sus negocios, de saco lo han de mirar A Sierra Nulfo García, a la moda siempre está Amigo de los amigos, hombre a carta cabal Es muy tranquilo el compá, y el respeto con el va Mas si lo buscan no encuentran, junto a su escuadra La cual le cuida siempre la espalda, por si alguien quiere saltar El Capurín nunca olvida, en su mente siempre está En el vive en los recuerdos, años que no ha de olvidar Junto a sus seres queridos, a los que ama con lealtad